Sabemos lo trabajadoras que son las familias bajacalifornianas que cultivan con su esfuerzo, sus sueños y sus esperanzas y que poco a poco estamos recogiendo los frutos justamente de ese esfuerzo para convertirlo en bienestar social de las familias bajacalifornianas. Las mujeres teníamos aún más dificultad en el acceso a una vivienda, pues del universo de propietarios en Baja California solamente el 40% son mujeres. El 56% de los títulos de propiedad, de los casi 4 mil títulos de propiedad entregados durante este primer año de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda fueron para mujeres. Baja California es la única entidad federativa que cuenta con un programa estatal de vivienda como el que se realizó en nuestro estado y en el cual se trabajó por parte de SIDUR, del propio INDIB, Infonavit para fortalecer este plan de vivienda en el cual tuviéramos más espacios para viviendas de bajo costo para las familias bajacalifornianas. Música Gracias por ver el video.